¿Has venido buscando mis disculpas? No, he venido a que consideraras las mías. Mira, sé que mi comportamiento ha sido vergonzoso, pero... ...es que tú no te puedes imaginar lo que es amar a una persona que te odia por algo que tú no has hecho. He oído que los marqueses de Castro se reconcilian tras una pequeña desavenencia conyugal. Veo que la visita de Gonzalo a esta casa ha trascendido. ¿Vas a parar el proceso de anulación? Después de todo... ...podrán Victoria y Gonzalo volver a estar juntos. La Señora. Miércoles 10 de la noche. ¡Gracias!